A la entrevista hablábamos hace un ratito de, bueno, la situación de los libros, ¿no? La situación de la venta de los libros, la situación de las librerías también y queremos conocer puntualmente cómo están viviendo todo este descenso en la compra de los libros, las librerías más representativas de La Rioja. Estamos en contacto con Javier Martínez de la librería Rayuela. Javier, ¿cómo estás? Buen día, Anto Maya, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y a toda la audiencia de Radio Unlar. Muchas gracias, Javier. Te escuchamos bien nosotros, te escuchamos bien. Consultarte, Javier, bueno, ¿cómo vienen transitando estos meses que han sido para todos realmente muy difíciles? ¿Cómo vienen transitando la venta de los libros? Sí, la verdad que es un panorama muy complejo, nos ha impactado muchísimo la crisis general que está atravesando el país y, bueno, todo el proceso de caída de venta se ha acentuado muchísimo en este semestre. Lo que llevamos del 2024 ha sido muy negativo para las librerías y ya veníamos de un proceso cada vez con más dificultades, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que hace al encarecimiento de los insumos básicos del libro, que son el papel y las tintas, era algo que ya incluso se venía denominando como la crisis, la crisis del papel, ¿no? Algo que ya viene con un arrastre bastante significativo y que durante este año ha llevado a un encarecimiento muy fuerte en los libros. Decía, hace un ratito contaba que La Rioja incluso está por encima de la media, ¿no? Que tuvo una baja del 40% y acá lo que se estima es que cayó por encima del 55%. ¿Con qué crees que tiene que ver, Javier, particularmente en nuestra provincia? Sí, así es. Ese es un cálculo que hicimos porque en la provincia siempre hay que destacar que inciden otros factores. A nivel nacional, según la conclusión que sacaron en la última feria del libro que se realizó entre mayo y abril, fue que la caída de las ventas era de cerca del 40%, más o menos a nivel país. Pero en La Rioja esto es mucho más pronunciado, ¿no? Nosotros estimamos que ronda el 55% y hasta un poco más. Principalmente se debe al precio de los libros que prácticamente se ha duplicado y hasta triplicado en algunos casos. Por darte un ejemplo, nosotros tenemos un promedio, el año pasado manejamos a fines del año pasado un promedio de costo de un libro. La librería más o menos salía entre 7.000 pesos y 15.000, ¿no? Sí. Dependiendo de la edición, de bolsillo o del formato estándar. Un libro que recién, una novedad, digamos. Claro, una novedad podía llegar a estar rondando entre 10.000 y 15.000, ¿no? Dejemos 7.000 para el libro de bolsillo, el libro que muchas veces se reedita en esa versión. Y hoy estamos hablando de precios que oscilan entre unos 25.000 y unos 35.000 pesos. Claro, es mucho. Y eso para el bolsillo, ¿sí?, de los riojanos y las riojanas, para el lector, implica un verdadero impacto, porque nosotros tenemos sueldos que la verdad es que son bajos en comparación a otros distritos, y también por el hecho de que no estamos tan acostumbrados a pagar un consumo cultural a ese precio, ¿no? Tienes esa plata para eso. Javier, te consulto. Las librerías se amoldaron quizás a opciones, por ejemplo, de financiación, tarjetas de crédito, no sé, créditos personales, ¿tuvieron alguna opción, digamos, ante este encarecimiento de los libros? Y si es posible también tenerla. Sí, sí, es muy difícil el margen que nos queda para realizar promociones propias. Por lo general, vamos adheridos a alguna promoción que realiza algún tipo de tarjeta, como la que realiza a nivel local el Banco Rioja, ¿no? Eso promueve bastante la compra. Tenemos una buena evaluación de ese tipo de medidas, pero para las librerías es difícil implementar descuentos o algún tipo de promoción, debido a que el libro tiene un precio nacional que se debe respetar. Generalmente, las librerías constituidas como tales tienen que respetar ese precio nacional, lo cual garantiza una competencia más o menos equilibrada. Pero bueno, eso queda en la formalidad, porque no podemos competir contra las grandes cadenas, que si bien aquí en La Rioja no los tenemos, a nivel nacional cada vez han ido aceitando mucho más lo que se trata el sistema de envíos. Entonces, ellos sí pueden hacer promociones, dos por uno, el eximir al cliente del pago del transporte, del envío, pero a nosotros no. Todos esos costos nos impactan de lleno y hay que absorberlo, ¿no? Con todos los gastos fijos que implica llevar adelante una librería. Claro. Javier, estamos charlando con Javier Martínez de la librería Rayuela sobre, bueno, esta situación de la industria del libro y la caída en las ventas. Ahora me imagino que debe haber algunos libros, algunos géneros que caen más que otro. ¿Eso tienen registrado ustedes? Sí, sobre todo, más que nada, por el conocimiento que tenemos del lector, de las particularidades del lector de La Rioja, ¿no? Del lector o de la lectora de La Rioja, sobre todo también por lo que nosotros llevamos, digamos, en los sistemas de gestión que contamos como librería, como conclusiones. Lo que sostiene a la industria editorial a nivel país son los géneros juveniles e infantiles. Esa es una constante que se mantiene en la búsqueda del libro juvenil y del libro infantil. Sin embargo, también han sido los que más se han encarecido en este tiempo, sobre todo por el tipo de material que conlleva producir libros infantiles, ilustraciones, cartulines, estafas duras, es otra cosa. Pero aún así la gente mantiene una demanda constante. Donde se nota la caída es en el lector más asiguo y que por lo general es algo que compartimos con todos los lectores, el hecho de acumular libros, ¿no? De comprar más allá de lo que necesitamos. Entonces ahí se nota en géneros de los coleccionistas, como por ejemplo la novela policial, los que son aficionados a determinados autores. Eso ha disminuido porque generalmente el lector, bueno, echa mano a lo que ya tiene en la biblioteca, relee también mucho o bien se adentra dentro de lo que es experimentar la lectura por medio digital, ¿no? Claro. O sea, llevado más que nada por la pasión y no tanto por el bolsillo. Pero bueno, el género siempre más débil en una librería es la poesía, lamentablemente, aunque tratamos de rescatarla siempre. Sí. Pero bueno, la gente aquí en La Rioja se inclina mucho por lo que es lectura de libros de política, lectura de libros de historia y sobre todo también por determinados autores de lo que es... Hay mucha inquietud en estos tiempos de incertidumbre por los libros de autoayuda, tanto en lo espiritual como en lo que es educación financiera, ¿no? Ah, mira, como para funcionar también por una alternativa al sistema financiero, digamos. Sí, sí, se busca por ahí lo que es previsibilidad, calma, alguna fórmula de riqueza, ¿no? Claro. De prosperidad, de hacer rendir un poco más lo que uno recibe, los sueldos, y sobre todo de invertir, sobre todo en la juventud. Se ve mucho esa inquietud por invertir, por ver en qué puedo desarrollarme a nivel finanzas, saber un poco más de economía, ¿no? Claro. Todo lo que son estos libros, hoy por hoy, están muy ligados a lo que es el cambio de hábito de vida, ¿no? Entonces van juntos, por lo general. Se trata como de un desarrollo personal unido a lo económico. Claro. Bueno, mientras no sea piramidal, lo que aprendan, para que no se terminen en las estafas, o por lo menos para prevenir, está bueno, por lo menos que uno se eduque. Javier, lo último que te consulto. En el caso de los libros que por ahí dentro de las editoriales tienen récord de ventas, ¿suele pasar que por esta crisis o esta merma a las riojas le lleguen menos ejemplares? No sé, se me ocurre cualquier libro que por ahí es muy comprado y de pronto, bueno, acá tenés menos ejemplares. Sí, ese es un tema clave para nosotros en lo que hace a la distribución del libro. Pero, mira, para ponértelo así en números un poco más específicos que nosotros los tenemos a través de la Cámara Argentina del Libro, el año pasado se han producido, se han lanzado al mercado 35.000 novedades. O sea, libros que se editan por primera vez y que llegan al mercado. ¿De cuántas editoriales, perdón, Javier, más o menos, de cuántas editoriales esos 35.000? Sí, y estamos hablando de todas las editoriales que están en el país, que son lógicamente cientos, y acá hay una novedad importante que es que por primera vez se ve que las editoriales que son pymes, no las grandes editoriales, han producido un poco más, se han acercado más a los números de los grandes grupos editoriales. Hay como un resurgimiento por parte de las editoriales más chicas, de las editoriales independientes. Qué interesante. Esto, que puede parecer mucho, 35.000 libros que llegan al mercado, en realidad marca una disminución de casi el 40% con respecto a lo que se venía dando pre-pandemia. Ah, es un montón. Sí, es un retroceso, realmente un retroceso muy grande. Para ponértelo en números también de ejemplares que llegan, son 48 millones de libros que se distribuyen en el país. Bueno, Argentina tradicionalmente rondó de los 60 millones para arriba de ejemplares que se distribuyen en el país. Acá hay una cuestión importante que es la reducción de la tirada del libro, es de cuántos ejemplares consiste esa edición de un libro determinado. Por lo general, esas tiradas siempre han sido, por ejemplo, de un éxito, como puede ser un autor como Florencia Bonelli, Facundo Manes, algún éxito resonante de los últimos tiempos, por nombrar solamente alguno. El último libro de Gabriel García Márquez, que se publicó post-mortem. Bueno, todas esas tiradas, por lo general, empezaban de 5.000 a 10.000 ejemplares. Hoy por hoy estamos hablando de tiradas entre 1.000 y 3.000 ejemplares. Claro, claro, muchísimo menos. Claro, se reduce mucho y si vos tenés en cuenta que oficialmente hay 180 librerías, digamos, en el país instaladas como tales, específicamente de libros, no librerías escolares y demás, sino de libros, hay 1.800 calculadas en todo el país. Entonces, de una tirada de 3.000, lo que llega a La Rioja es muy poquito. Es muy poquito porque somos considerados por los grandes grupos editoriales como una plaza menor. Claro, seguro, seguro. Relativamente, La Rioja vende menos que un barrio de Buenos Aires. Entonces, se prioriza a esos... Conglomerados. ...de venta por sobre La Rioja. Entonces, nosotros nos están llegando... Antes recibíamos una caja con 15, 20, 50 en los mejores tiempos, ejemplares de un lanzamiento y hoy por hoy recibimos entre 3 y 5, 10 y es mucho, ¿no? Mucho menos. Entonces, se agotan rápidamente a pesar de que tenemos demanda por parte del público lector. Bien. Bueno, qué lástima. Igual, bueno, ojalá que repunte, sin duda. Sí, sí. Bueno, sin duda que también el mar... No, no estamos hablando de algo comercial, meramente comercial. Siempre están involucrados los libros, están involucradas la lectura, ¿no? Y ahí hablamos de alfabetización, de la necesidad que hay de promover la lectura, de todo lo que implica a nivel cultural. Yo hacía un parangón hace un tiempito, ¿no? Que Argentina tenía un promedio de libros leídos por lector de alrededor de entre 6 y 11. Y hoy estamos manejando por año, ¿no? Entre 6 libros y 11 libros por año leídos. Y hoy por hoy estamos manejando un promedio de 3 libros por año. Y eso nos ubica más abajo en la escala de Latinoamérica. Y ni pensar en compararnos con sociedades como, digamos, lo que se denominan países desarrollados, como Finlandia, por ejemplo, donde hay un lector en promedio lee entre 40 a 50 libros por año, ¿no? Bueno, lo vamos a seguir al tema interesante. La crisis también llegó a los libros. Gracias, Javier Martínez de la librería Rayuela por este contacto. De nada, gracias a ustedes por interesarse sobre el tema. Gracias. Bueno, varios factores que impactan en esta crisis del libro, del libro Edición Papel.